Y ya saben, siempre los links de los creadores quedan abajo en la descripción. Oh, Tiki, solo imagínalo. Yo siendo Marinette Acres, es interesante. Él habrá pensado eso alguna vez de mí. ¡No estoy segura, Marinette! ¿Al mismo tiempo? Ah... Esto es la per... ¡Fecta obra maestra! Oh, Black, solo imagínalo. Adrán Kofenade. No sé si se pronuncia así. Estoy molesto contigo. Oh, ¿en serio? Pues yo también estoy molesto contigo. Hay que darnos algo despacio. ¡De acuerdo! Ah, ¿con permiso? Ah, tomándose de las manos. ¿Esto es una broma? Oye, Chad. Ah, ¿sí, mi Lady? ¿Alguna vez te has enamorado? Ah... Ah, sí. ¿Cómo terminó? Todo acabó... Desde que nos dejaste, Ladybug. ¡Ah! Soy tan torpe. Lo siento mucho, Adrien. ¿De qué estás hablando, Marinette? Yo adoro tu torpeza. Me gustaría proponerte. ¿Sí? Me casaré contigo. Una idea. Bien. Será mejor que esa idea. Sea proponerme matrimonio. Bien, ¿qué quieres? No te hagas. Extraño mucho, mi Lady. ¿Qué? ¿Acaso hice algo malo? Si no... ¿Por qué estoy aquí? ¡Sólo quiero volver a mi casa! ¡Mi Lady! ¡Sálvame! ¡Por favor! Ah, Luca. ¿No? ¿Puedo preguntarte algo? Ah, sí. Claro. ¿La parte teñida de tu pelo puede brillar en la oscuridad? ¿Qué demó? Adrien, ¿estás bien? Me... No estoy seguro. Comí unos pastelitos que estaban en la mesa. Me comí como 15. Oh, diablos. Estás jodido. ¡Oh, Oneshan! ¿Te gustó este video? Por favor, dale a like. Suscríbete. Y sígueme en mis redes sociales. ¡Oh, no! Oneshan. Eso está mal. Primero, suscríbete. ¡Vamos con los saludos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!